Con un stand exclusivo que contó con muestras representativas de artesanía, arte popular y turismo, Pasto logró un balance positivo en la feria Anato 2022. Luego de tres días de participación en el evento más importante de la industria turística en Latinoamérica, Pasto tuvo uno de los stands más visitados y concentró el interés de los asistentes con un alcance de más de 13.000 visitantes profesionales al término de Anato 2022. Pasto en Anato mostrando lo que es la ciudad de Pasto, una ciudad creativa reconocida por la UNESCO, mostrando nuestros patrimonios culturales y materiales de la humanidad, como nuestro carnaval de Pasto, el barril de Pasto, una cordial invitación, invitar a Pasto, una de las biodiversidades, nuestro patrimonio ambiental muy importante, la laguna de la cocha, la ciudad que tiene mayores reservas particulares en todo el país, una cordial invitación y visitemos la ciudad de Pasto. Muy importante ese reconocimiento de la UNESCO en el arte popular y la cultura, es muy importante en la ciudad y es rescatar todo lo que es la ciudad de Pasto en el tema cultural. También en Anato estaremos hechos la presentación de nuestra colección de filatelías, 10 estampillas, conmemorando el carnaval y el barril de Pasto en Anato. La participación en Anato 2022 se constituyó en una plataforma para posicionar a Pasto como destino turístico. Es fabuloso, realmente nos vamos muy contentos junto a los prestadores de servicios turísticos que nos acompañaron promocionando a Pasto Ciudad Creativa en artesanías y arte popular por la UNESCO. Realmente fuimos de los stands más visitados, más innovadores y donde la creatividad desbordó realmente por donde lo veíamos. Estuvimos acompañados también de Piero, que representaba el carnaval de nuestra reina del carnaval y se pudieron hacer alianzas comerciales con los países invitados y con las ciudades invitadas de Colombia en articulación con todos nuestros prestadores de servicios turísticos. Es un orgullo para nosotros decir que Pasto se representa a través de nuestros prestadores de servicios turísticos de manera gigante. Llegamos y traspasamos las fronteras de Colombia, estamos haciendo articulaciones también con las nuevas rutas que tenemos, con Cartagena, con Medellín, con Bogotá. Estuvimos también en una articulación con Santander, directamente con ellos, porque con nuestros prestadores de servicios turísticos vamos a llegar hasta esas ciudades y esos departamentos. El balance, totalmente positivo. La Alcaldía de Pasto presencia por primera vez en el stand y fue arrasadora. En el marco de la feria se realizó la presentación nacional de la serie postal Carnaval de Negros y Blancos y Barniz de Pasto, que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Empresa de Servicios Postales Nacionales 472 emitieron con motivos alusivos a los dos patrimonios.